Sí, efectivamente, ahora contratamos una máquina que se llama Aquatech a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla para que nos haga el desasolve de alcantarillas, adelantándonos antes de que venga la lluvia fuerte y vayamos a tener alguna inundación. Sí, efectivamente, ahora queremos empezar por la parte baja, que es a donde más basura llega y se resuelvan más las alcantarillas y venir en algunas calles también donde hacen mucho tiradero de basura, así como en el mercado municipal, para que no haya ningún problema en lo que es el alcantarillado y baje perfectamente el agua pluvial. Sí, nosotros tenemos calculado que en ocho horas que va a trabajar la máquina, se realicen los trabajos que tenemos considerados, pero al no hacerlo así, se tendría que volver a contratar para mañana. Sí, efectivamente, les pedimos a todos los ciudadanos el apoyo, cuidando que al barrer las calles no echen la basura a la alcantarilla y que la recojan y la pongan en un cesto de basura. Sí, miren, les pido ahora sí una disculpa a todos los ciudadanos porque estamos padeciendo del vital líquido. Ahorita estamos viviendo una temporada de estiaje que nunca la habíamos visto y el gasto de la fuente de abastecimiento, que es el manantial, ha bajado mucho, está llegando vaya a un 40% de lo que tiene que llegar y somos bastantes usuarios y no nos alcanza el agua. Les pido a ustedes que nos tengan paciencia y estamos tratando de buscar otras opciones o apoyándoles para llevarles, aunque sea poca agua, a su casa.